Muy buenas a todos, soy Mega, bienvenidos al canal TMAJ chicos Vamos a seguir el partido de la jornada 10 Vamos con el Puebla Cruz Azul A ver que tal en el Estadio Cuauhtémoc Vamos a ver el partido A ver que tal lo hacen lo que son los poblanos, juegan en casa Van mejorando la verdad en el juego, van mejorando bastante Y luego la máquina, el campeón, a ver que hace fuera de casa Que no está pasando por un buen tramo Vamos a ver, vamos a ver Si me notéis así un poco la voz En tomada y eso, es que es de buena mañana Y aparte también estoy un poco con la alergia hoy Vaca, Yotun, Rivero Otra vez estamos con... ¡Ojo vuelve el Chuy! Romo de central Qué raro Bueno, vuelve el Chuy Corona A ver que tal Si encaja algún gol el Chuy Corona Espero que ya la gente que le tiraba a jurado Espero que se dé cuenta de que es por la defensa Y no por jurado Porque madre mía La de hate que le llovió Ha jurado por el partido Vale, bien Por el partido de Monterrey Cruz Azul Espero Que si de verdad recibe algún gol el Chuy Corona Que de verdad se dé cuenta de que es por la defensa Uy, qué bien Qué bien la ha ganado por velocidad Buena parada ¿Ves? Y ahí la defensa, qué No sé si antes lo digo O sea El Chuy Corona ha hecho un despeje Que sí, le ha llegado a un defensa O sea, a un jugador rival Vale Pero ha sido lejos el despeje Le daba tiempo a la defensa Reorganizarse ¿Y qué han hecho? Estaban mirando Estaban mirando el balón Sin más O sea, se han quedado mirando el balón Mira, 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 mira Mira ¿Eh? Si es que el balón encima va Eh, no entiendo No entiendo, no entiendo Pues 1-0 gana el Puebla 1-0 gana el Puebla Pero vamos Que lo de Cruz Azul Buena parada o no Uf Madre mía la que ha tenido ahí Madre mía Rivero La que ha tenido ahí Madre mía Anthony Silva El despeje no ha sido del todo bueno El despeje no ha sido del todo bueno, eh No Buf La verdad que Rivero Lo hace muy bien, eh Uy, qué bien Qué bien Qué bien ¿Pero qué hiciste? ¿Pero cómo fallas? El centro es buenísimo de Escobar ¿Y Rivero? Pero se ha llegado bien ¡Ay, madre! Madre de Deus Por el amor de Johan Vásquez Madre mía el tiro Pero vaya oso Madre, pues ya tenemos ganador del premio Calusa Ya tenemos Calusa de la semana Bajando Rivero Levanta la cabeza Oh, qué bien ¡Wow! Madre mía Buen intento de ángulo Buen centro ¡Wow! Yo no sé que se felicitan Si les remató O nomás porque no ¡Wow! 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 ¡A ver! El remate ha salido muy mal, eh ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Uf! Madre mía Presión Bien despejado Buena recuperación ahí de Cruz Azul ¡Qué bien! Bien Romo ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Vaya pase de Romo atrás ¡Qué bien Angulo como se ha posicionado ahí, eh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Sí, señor! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Bueno, Angulo Ojito, eh Lleva dos jornadas seguidas marcando Angulo lleva dos jornadas seguidas marcando, eh ¡Qué bien! Fíjate Le pegan un defensor Creo que le pegan el defensor El que se tira Creo, eh Uy, esto es falta Esto es falta Y tarjeta Sí, sí ¡Ah, que ya tenía una amarilla! ¿Pero Yotun? ¿Pero Yotun qué haces? Y no lo puede creer Juan Reynoso Entiende que la tarjeta está bien sacada Sí, sí Es que está bien sacada Lo que no es normal es esto Mira, 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 mira Esto le va a complicar toda la situación Recordemos que hace dos minutos Estaba platicando con tres futbolistas de ofensiva Y tal vez esto haga que cambie su plan Esto va a cambiar el plan de Reynoso por completo Muy mal, macho ¡Oh, qué bien! ¡Uy, cómo! Que falle esta es el cabeza Rodríguez Esto es mala señal, eh Para el Cruz Azul Esto es mala señal para el Cruz Azul O sea, el control ha sido buenísimo ¿Y qué ha pasado aquí? No he entendido eso del cabecita Qué raro Qué raro, qué raro, eh Muy raro que falle eso, eh Qué bien, qué base Uf Fíjate, incluso con uno menos Cruz Azul Se está viendo bien en ataque Se está viendo bastante bien el problema La definición de cara a portería O sea Genera Porque sí que está generando Pero no define No está definiendo para nada, eh Que pase Buen recorte Vale Ponla adentro Ahí va ¡Oh, qué paradón! Bueno, para Dona Medias, eh Para Dona Medias Que ese despeje Uf, ese despeje, eh Madre mía La defensa también del Cruz Azul, eh Muy Muy flojito ahí, eh Mira, 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 mira No, muy flojito, eh Vaya huecos Y luego ahí el Chuy mal despeje Buf Es que dos jugadores libres de marca Dos jugadores libres de marca Por eso yo lo de Que se juegue todavía mucho con el tema del marcaje en zona El defender en zona Empate a uno Empate a uno, la verdad que yo creo que El premio que ha sacado Puebla es merecido Pero lo de Cruz Azul es que de cara a portería ha estado horrible Pero bueno Chicos Si os ha gustado el vídeo Dejad un like Comentad como habéis visto a los dos equipos Y la verdad Cruz Azul está en una situación muy rara Suscribiros para más contenido Y activar la campanita para notificaciones Muchas gracias a todos suscriptores A todos los miembros del canal Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos Hasta otra gente